Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? He estado reflexionando mucho acerca de las guerras del corazón, las guerras que vivimos. Y pues debemos tener en cuenta que muchos de los conflictos que tenemos son el resultado precisamente de esas guerras. Tenemos guerras internas que debemos enfrentar cada día y esto pues nos marca, esto nos molesta, estos conflictos son generados muchas veces por miedos, por complejos, por síntomas. Y estos miedos realmente nos dominan, estos miedos nos enferman, estos miedos nos apartan y nos alejan de los seres que amamos. Miedos a que no nos tengan en cuenta, a que no nos respeten, miedo a que nos engañen, miedo a una enfermedad, miedo a perder el trabajo, el matrimonio, a perder los hijos. Es algo que nos lleva a actuar de manera conflictiva y muchas veces a la defensiva. Y a veces hasta nos convierte en personas agresivas. Pero la verdad es que yo he aprendido en mi vida cristiana a lo largo de los años que el miedo es un espíritu, es un demonio, es un espíritu demoníaco. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dice la Biblia en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades espirituales, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad, tienen como único fin destruir a la iglesia, destruir a la familia y destruirnos a nosotros. De modo que no puedes tú albergar miedo en tu corazón. La iglesia del Señor tiene un arma poderosa que es la sangre de Cristo, que es el nombre de Jesús para desechar todo miedo. Recuerden que el diablo odia la unidad, el diablo odia la familia, el diablo odia cualquier lugar donde haya amor. De modo que usted va a hacerle caso a su corazón y usted va a seguir el impulso de amar. Ame a los suyos, ame a sus padres, ame a sus hermanos, ame a sus hijos, ame a sus vecinos, pero ame, ame. La Biblia dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. De modo que quiero dejarle este desafío, esta pequeña reflexión para que usted decida hoy desarmar su corazón y no más guerras, no más guerras. Usted va a decidir sacar el miedo y ese deseo de pelear contra lo establecido y va a decidir amar, amar. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor es Dios. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga. Chao.